¿Cuándo? Hola, ¿qué tal? Este es un juego de magia especial para mi amigo Paquito. Aquí Paco Rodas para su canal. Y con la baraja, como no puede ser menos. Caballero, dígame alto cuando quiera. Alto. ¿Aquí? Coja la carta. Mírala, recuérdela, no me la enseñe a mí. ¿Sí? Manténla ahí para... Porque yo voy a utilizar cualquier carta, por ejemplo esta. El 2 de rombo la voy a utilizar para encontrar tu carta. Me gustaría que con esta carta tú me la firmes. Para que sepamos que es la carta que me va a ayudar. Porque puede haber firma ahí. Mira Paco, hasta gasto una carta en tu canal. Que nada, que nada. Sopla. No es para magia, sino para... Con esta yo voy a encontrar tu carta. Mira, lo que voy a hacer es tratar de adivinar tu pensamiento. Dame el rotulador. Destápalo. Destápalo. Voy a dibujar tu pensamiento. Creo que lo tengo. ¿Tu carta? ¿Esta es tu carta? No. ¿No? ¿Cuál era? El 3. ¿De qué? Ah, mira, mira. Magia, 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 magia. Magia, 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 magia. Magia, 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 magia. ¿Está tu carta firmada? ¿Está tu carta firmada? Muy bien. Gracias, don Alan. Este es un otro. ¿Y este juego cómo le vamos a llamar? Este se llama Cardio Drotic. Es de un amigo mío de Argentina que se llama Darío Paz. Ajá. Muy bien. Ok. Inclusivo para el canal de Paco. Venga. Muchas gracias. Y un saludo para mi amigo Darío que lo inventó. Darío Paz. Venga. Nos vemos, Paco. Venga.